De forma virtual, se adelanta la afiliación al régimen subsidiado de salud en Tumaco. Invitamos a los ciudadanos a realizar el proceso con la asesoría de los funcionarios del equipo de aseguramiento de la Secretaría de Salud a través del correo electrónico secretariadesalud.tumaco-narino.gov.co y a los teléfonos 314-729-1189 y 313-789-9287 de 8 a 11 de la mañana y de 2 a 5 de la tarde. Por directriz de la doctora Emisen, Caldeza Municipal, y la doctora Ana Mireia Quiñones, Secretaria de Salud, nos invitamos a toda la comunidad tumaqueña que nos posee un carnet de salud de régimen subsidiado a que se afilen a las diferentes EPS. En este momento están todas activas, Mayamás, Confamiliar, Ensanar y Hazme Salud. La idea de esto es que toda la población que nos encuentre con un carnet esté totalmente afiliada en esta pandemia para que no tengamos ningún inconveniente a la hora de alguna atención. No tengamos haciendo trámites, simplemente tengamos la idea de usar su carnet, su fotocopio, el documento de identidad y que nos puedan atender. También pueden hacer el proceso directamente con las EPS presentes en el territorio. Se pueden comunicar a los siguientes números. Con Familiar, 317-363-4144 y 317-681-5797. En Sanar, 311-609-6162, 317-500-3845 y 317-660-8639. Maya Más, 317-511-1952 y 320-769-0723. Azmed Salud, 321-737-4288. En condiciones normales para lograr una afiliación con el régimen contributivo, es necesario estar incluidos en el Censo del CISBEN. Sin embargo, teniendo en cuenta la crisis del coronavirus, el decreto 064 permite hacer una excepción. Se afilian, los afilian normalmente a salud y 90 días, en dos meses, máximo en tres meses, para que se acerquen a la oficina del CISBEN y transmiten su CISBEN para que no los puedan sacar de la plataforma de salud. Recuerda que es importante que te encuentres afiliado a una EPS, y más aún en estos momentos de crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus. Contáctanos a través del correo electrónico secretariedesalud.com.arino.gob.co Somos Inteligencia Pacífica en Salud. María Emilsen Angulo Guevara, Alcaldesa Distrital. Adiós.